La reacción de Ibai Llanos con la vuelta de las redes sociales. Tanto WhatsApp, Instagram y Facebook estuvieron más de ocho horas caídas a nivel mundial y hace unos minutos volvieron provocando la alegría de millones de personas. Entre ellas tenemos al streamer español Ibai Llanos que tuvo esta divertida reacción en sus redes. Por otro lado, el gran momento que está viviendo Ibai en su carrera de streamer sigue subiendo y es que el día de hoy llegó a los 8 millones de seguidores en Twitch y lo agradeció en Twitter diciendo lo siguiente. 8 millones de seguidores en Twitch. Mil gracias a todos. Gracias por acompañarme en esta aventura, sois la hostia. Desde Clips Insta le mandamos nuestras felicitaciones a Ibai y por más éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!